de la ciudad de México. En voto válido ha subido 1.28, en voto directo 3.4. Ese 1.28 que se lo quita a Luisa González, que tiene el 44.86%. Es una tendencia que se mantiene desde hace algunas semanas, más o menos desde el inicio o desde el fin de la primera vuelta. ¿Es así? Mira, lo que hemos visto es que los resultados de esta tercera encuesta que hemos hecho ya de cara a la segunda vuelta es prácticamente idéntica a la primera. En la segunda hubo una bajada de ambos candidatos. Daniel Novoa baja tres puntos, que ahora los recupera. Luisa baja un punto, que ahora también los recupera. Entonces, estamos viendo que quizás los errores que pudo haber entre la primera y la segunda encuesta, vamos a decir, unos diez días atrás que se realizó la anterior encuesta, sí que se notaron, evidenciaron en ese retroceso de ambos candidatos. Ahora hemos visto una recuperación prácticamente por completo en el caso del candidato Novoa. Ahora, acaba de decir Luisa González, en la entrevista que tuvo con Luisa hace un momento, que ella está creciendo. No dice estoy primera, dice estoy creciendo. Pero también ha aumentado en sus encuestas la indecisión. ¿Qué datos tienes tú sobre la indecisión? En nuestro caso, los dos candidatos han subido. En el caso de Daniel Novoa sube tres puntos en voto directo y Luisa González sube un punto en voto directo. En voto válido, si luego se produce esa subida del uno y bajada del otro. La gente entiende, el voto directo incluye nulos blancos. En voto válido ya no. Efectivamente. El voto válido es lo que ya simplemente declararía el CNE. El voto directo es todavía con blancos y nulos en escena y también la indecisión. Estamos con una indecisión de 12,3 puntos, un blanco y nulo de 9,5. Están en números relativamente bajos. Cuando digo bajos, están prácticamente como al final de la primera vuelta. Están en esos niveles. Antes de terminar la campaña electoral, teníamos un blanco y nulo de entre 8 y 9. Ahora está más o menos igual ahí también. Y una indecisión de entre 9 y 12. Ahora estaríamos en 12. Por tanto, estamos en unos parámetros más o menos normales. Los que se declaraban indecisos en la fase final quizás siguen siendo los mismos que ahora se declaran indecisos y que todavía no tienen claridad de por qué votar. Ahora, ¿esos indecisos normalmente es así? ¿En esta altura de la vía electoral es un número normal, digamos? ¿O es extraño o es bajo? Podríamos decir que es algo bajo. Pero también lo que tenemos que destacar... O sea, que la gente la tiene más clara, entonces. Es que esto es importante destacarlo. El 70% sigue con algo mucho o bastante interés en la campaña electoral. Es decir, no estamos como en otros momentos que quizás el interés por la propia campaña era menor. Estamos hablando de que el 40% tiene mucho o bastante. Es decir, estamos en niveles relativamente altos. Cuando comparamos con otras campañas y hemos visto que está el interés más alto. ¿Por qué ocurre esto? Tendríamos que ir a la primera vuelta. En la primera vuelta el interés era más bajo hasta que se produjo el asesinato de Agustín Intriago, el alcalde de Manta, y posteriormente el asesinato de Fernando Villavicencio, que era candidato a presidente. Una vez que se produce esto y la gente empieza a sentirse inestable, insegura, con miedo, la gente empieza a tener más interés. Es como cuando hay un paro, cuando viene el paro nacional indígena, cuando viene una pandemia. ¿Qué ocurre? Toda la gente se va a redes a buscar qué está pasando. Hemos tenido ese mismo elemento. La gente, ante tanta incertidumbre, miedo, inseguridad, fue a las redes, fue a los medios de comunicación a informarse más de lo normal y han mantenido en constante el interés por la campaña electoral. Y se ha despertado también un interés adicional y especial por el debate. Después del debate de primera vuelta, creen muchos que el debate de segunda vuelta puede ser decisivo. ¿Puede ser decisivo? No se sabe hasta que llega. Es decir, cuando llegábamos al primer debate, todos los expertos, académicos, consultores, decían, nadie ve el debate, el debate no influye. La realidad fue que el 70% vio completo o parcialmente el debate y que un 15% extra el día siguiente se informó sobre lo que pasó. Es decir, vivió el post-debate. Y claro, vimos las afectaciones. Vimos un candidato de 5 o 6% en voto válido que llegó hasta el 25% en voto válido. Esto significa que hubo una afectación muy grande. Y de hecho, ahí llegamos a un momento de un triple empate. Tras el debate, Luisa González cayó 3 o 4 puntos más, Jan Topic estaba más o menos estable y ahí teníamos durante cuatro días un triple empate que no sabíamos quién iba a llegar a segunda vuelta. Ahora, con 10 puntos y pico, casi 11 de diferencia en este momento, ¿se puede decir que es difícil que esta tendencia cambie? ¿O sí puede pasar? La semana anterior la distancia se acortó a 7 puntos, 7,5, ahora estamos en 10,3. Todavía vemos que hay algo de volatilidad, pero más o menos también vemos que hay cierta estabilidad, porque entre la primera y la tercera encuesta el margen de error entre ambas, la diferencia entre ambas es prácticamente nula. Vemos que en voto directo Daniel Novoa tenía 43,1, ahora vuelve a tener 43,1, Luisa González tenía 35,4 y ahora tiene 35,1. Entonces estamos en porcentajes relativamente estables por el momento. Comparamos con la elección del 2021. A esta altura, Guillermo Lasso tenía una diferencia de 4 o 5 puntos más o menos que se mantuvo hasta cuando se dieron los resultados. Es decir, nunca Lasso estuvo por debajo de Andrés Arauz en la segunda vuelta. En realidad sí, hasta el debate Guillermo Lasso estaba por debajo. Sí se veía que probabilísticamente en base al comportamiento de la postura sobre el correísmo, si es pro o anti, se podía prever que podía haber un sobrepaso. Sin embargo, Guillermo Lasso no supera a Andrés Arauz en voto directo hasta justo después del debate, en el momento que salió la famosa frase Andrés lo mientas otra vez. O sea, el debate se puede marcar una diferencia en esa elección, se puede marcar. Ahí hubo una bajada de Andrés Arauz de 2 puntos, una subida de Guillermo Lasso de 2 puntos, al día siguiente, a los dos días del debate estaban en 51, 49 y finalmente terminaron 52 con algo, 47 con algo. Está bien hacer la comparación para que la gente, solo para que la gente entienda cómo son los momentos. Yo sé que acá un dato de tu última encuesta que habla de la valoración de candidatos. Yo no sé si la podemos poner en este momento, porque hay algunas cifras que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, ahí está. Daniel Novoa no lo conoce el 24% y a Luisa González no le conoce el 18,1%. Le conoce bien el 29,1% a Daniel Novoa y la conoce bien el 22% a Luisa González. ¿Qué dicen estas cifras? ¿Qué significan para una encuesta, para una medición, estas cifras? Lo podemos resumir en aprobación y rechazo. Sumamos el muy bien y el bien y aquí tenemos una aprobación de Daniel Novoa de 52 puntos, un rechazo de solo 12%. Y esto es importante porque vemos que la aprobación de Luisa González en este sentido se mantiene estable desde el 19, incluso más, desde el 18 de agosto se mantiene estable entre el 40 y el 42%, muy estable. Sin embargo, el rechazo de Luisa González que estaba cayendo a una velocidad muy importante, justo después del debate tenía casi el 45% de rechazo, fue bajando hasta prácticamente el 22%, a raíz de eso en las últimas dos semanas quizás el error que tuvieron con Venezuela, el error que tuvieron con Villavicencio, su rechazo ha subido desde el 22 hasta el 29, es decir, en dos semanas su rechazo sube 7 puntos. La aprobación de Daniel Novoa se mantiene estable si la comparamos con la encuesta primera, tuvo una caída en la segunda encuesta, quizás también por las declaraciones de su vicepresidencia, pero su nivel de rechazo se ha mantenido estable, es decir, en el caso de Luisa González lo que varía es el rechazo, en el caso de Daniel Novoa lo que se modifica es la aprobación. ¿Cuánto han pesado las declaraciones y las intervenciones de los vicepresidenciales? Porque los dos no es que le dasen un gran favor a sus presidentes. Claro. Mira, en el caso de Luisa González vemos que el voto está estable, 35, 34, 35, podemos decir que margen de error... Estable pero bajo. Está estable. Para lo que quiere, para lo que necesita. Sobre todo no está subiendo que es el objetivo que debe tener ahora cualquier candidato y además ella que está en segundo lugar. En el caso de Daniel Novoa vimos que las declaraciones de su vicepresidenta seguramente fueron lo que causaron estas dos, tres puntos de caída y que a la vez las declaraciones de Luisa y de Andrés Arauz es lo que hizo que recuperara esos tres puntos. O sea, no por él sino por los contrarios. Efectivamente. Los cae por su binomio, los sube por sus contrarios. A Daniel Novoa ¿cuánto le ha afectado darse a conocer más? Como obviamente tiene que suceder. Porque la primera vuelta muchos dicen es que pasó bajo el radar entonces por eso tuvo una explosión. Ahora ya no. Claro, de hecho tras el debate su nivel de rechazo se mantuvo en 6%. Él no recibía ningún ataque. De hecho solo recibía apoyos. Recordemos que el expresidente de la República Y ahora sí está recibiendo ataques. Ahora sí está recibiendo ataques pero su rechazo se mantiene estable. Estamos hablando de entre 11 y 12%. Es muy estable. O sea absorbe los golpes que le están dando desde la autorización. Así es. Lo que se está moviendo es la aprobación con la gente que indica no saber valorarle. Entonces ahí es donde se está moviendo. Veo un cambio de discurso también en los candidatos. Ya no es solamente el tema central la inseguridad. Además en tu encuesta última tiene como 43.8% el principal problema del país. Luego la falta de empleo el 15%. Hay una diferencia muy grande. Pero no les escucho hablar tanto de inseguridad como la primera vuelta. Se dispersa un poco hablar de dolarización, de la reserva monetaria, del fenómeno del niño, de la creación de empleo. Sí, son temas de gran relevancia pero cuando preguntamos a cada votante por qué votarías por la opción que has deseado, solo el 1,5% en ambos casos votan por ellos porque sabe de seguridad. Es decir, no están siendo percibidos como los candidatos de seguridad. En algún momento que hemos hecho algún estudio cualitativo todavía cuando preguntamos por propuestas de seguridad hablan de las propuestas de Yantopic. Todavía, quizás no han empezado sus campañas, no están haciendo una propuesta de seguridad marcada. ¿Están recolviendo el país? ¿Están haciendo presencia? ¿Es lo que están haciendo en este momento? Efectivamente. En materia de seguridad se recoge que Luisa podría llegar a un pacto de alguna manera con ciertos sectores para tratar de bajar la delincuencia. En el caso de Daniel Novoa se habla de una barcaza que se usaría como cárcel. Pero prácticamente son las únicas dos cosas que se habla en ambos sentidos en materia de seguridad. Cuando buscamos propuestas de seguridad nos vienen las patrullas de Tópic, la manadura de Tópic y también la lucha contra la corrupción que vincularía a esferas judiciales y políticas en la influencia que tienen al no controlar la delincuencia. Vamos a ver qué pasa cuando empiece ya la campaña oficialmente cuando puedan ya difundir sus propuestas en medios de comunicación. Gracias Álvaro por habernos acompañado y compartido toda la información. Álvaro Marchante gerente de Comunicaliza estrategia electoral con la última encuesta en la que hay más o menos 11 puntos de diferencia entre Daniel Novoa y Luisa González. Vamos a una pausa y venimos para conversar con el ministro de gobierno Henry Cucanó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!